¿Cómo hacer para contar lo que acabo de acordar? Conmigo mismo, desangrando la ansiedad Vuelvo a conquistar el pan, con tu cariño ¿Cómo hacer para apuntar sin tener que calibrar? Desde el principio, depurando la verdad Vuelvo a pararme detrás del equilibrio Algo me dice, alguien convence, son ellos dos Quedan canciones de alguna suerte que no llevo ¿Cómo hacer para saltar sin temor a tropezar? Con uno mismo Rock and roll del antifaz Ventilando la humedad De este cinismo Alguien me sigue El inconsciente Que no aflojó Quedan canciones de alguna mente que resistió ¿Cómo hacer para brindar con los que ya no serán aquellos tipos? ¿Cómo convivir en paz sin tener que practicar? Mi honesticidio Mi honesticidio Arde la noche La mente apela Al corazón Al corazón Cerra los ojos Masca los dientes Suscribido El knob Los e poll volatile Mujer Mi census Por Por Cuando Fue Mujer Música Música Música